Es crítica a la situación humanitaria de los habitantes de sectores rurales de Santa Cruz Guachávez en la subregión de Abades, quienes buscan retornar a sus territorios en medio de las dificultades que se presentan por los continuos combates. Es una ayuda de emergencia para atender a esa población que está ya abandonada por parte del Estado. Necesitamos ropa, necesitamos comida, alojamiento, necesitamos que a ellos se les pueda brindar una ayuda económica para que digan, no, en este mes tenga 500 mil y compre su ropa. Mire, que no hemos podido identificar aún, no es porque nosotros seamos irresponsables, simplemente porque no podemos ingresar. Para entrar allí a esa zona tenemos que tener el permiso de los grupos subversivos, no hemos podido identificar cuántas madres embarazadas, cuántas madres lactantes, ¿por qué? Porque no ha sido el momento oportuno para uno poder ingresar y focalizar y caracterizar todas esas personas. El funcionario llegó a Pasto para dialogar con el gobierno departamental y solventar la crisis humanitaria en su zona. Por eso le digo, nos estamos trasladando a las diferentes instituciones, nacional, departamental, para colocar en la óptica de todas las instituciones donde nosotros podamos acercarnos con ustedes, con el gobernador de Nariño. Mire, hoy tenemos por ejemplo la visita de la gestora social que en nuestra agenda está ese, el primer punto de atender sobre el orden público. Ahorita en Sabaniego se instaló sobre la mesa de paz, pero vuelvo y les digo, la comunidad dice listo, se instaló la mesa de paz, pero no se instaló una ayuda emergente que pueda atender la necesidad en este momento. Vuelvo y les digo, nosotros desayunamos en la mañana, en la tarde ya nos da hambre. Entonces, vuelvo y les digo, el gobernador instaló la mesa, pero vuelvo y les digo, necesitamos esa ayuda de manera inmediata. Un nuevo caso de afectados por campos minados se presentó con una integrante de las comunidades indígenas que fue víctima de una mina antipersonal buscando regresar a su territorio. La gente está empezando a regresar a sus parcelas sin garantías. ¿Y garantías qué es? La gente no puede decir, no, yo voy a regresar tranquilo porque en el camino está desminado. No, no, la gente todavía tiene ese trauma y esa duda de que todavía existen minas donde, mire, hace un mes que el señor, el mismo gobernador del departamento, lo anunció en una reunión donde una comunera nuestra se impactó en una mina antipersonal donde perdió sus piernitas, perdió unos brazos. Pero yo le digo, en el momento, en el momento, una cosa es hablar de paz dentro de la lengua para afuera, una cosa es vivirlo en nuestras comunidades que todavía no podemos dormir tranquilos y no podemos estar tranquilos allá con nuestra comunidad. Las autoridades en Santa Cruz, Huachavés, esperan la ayuda humanitaria prometida por el Gobierno Nacional y garantías para el retorno de sus familias a los territorios, hoy afectados por los continuos enfrentamientos de los grupos irregulares.